Quiero que que tienes Nivalina Lama dice Baja me picaron el yo-yo Baja la ventana porque tapo a esa mamada Basta para allá mi muero que estas picando Dice jajaja como esta eso Claro que si no Aldo, Aldo Después de 3 horas que le estan haciendo Después de que le estan haciendo caricias en el joystick Se mueve después 2 horas Es que ya me calo wey ¿Tambian siguiendo esa mamada? Si, saco el despillente wey ya me vine Chingas Ok ok Duvalina Aldama le dice algo Como esta eso que si comente Ok ok Dice ay no mancho Ruben, nada mas traes la verga en la boca Porque esta verga Verga y verga De hecho no tiene solamente en la boca Tiene otras partes del cuerpo Pero no se pueden decir por censura Ay Selina Gonzales dice que ya no me ama Selina En serio, en serio este Yo te amo Yo siento algo por ti Eh wey no me hagas asi cross up porque Ay la secretaria anda quemandonos a todos Ok ok Ahi esta mi facebook para la banda que lo quiera agregar Ya secretaria puedes hacer otra cosa Puedes ponerte a trabajar no se La secretaria se quiere tomar Ay wey esa madre no tiene zoom wey no mames Eh para que sepan dentro de una semana La secretaria en traje de baño Porque nos vamos a ir a la quinta blazer Toda la Flow Family Con Dr. Sana M Breeze Con el MC Rodamor Para que se pongan bien pilas Al que se quiera acoplar Que nos acompañe en la quinta blazer Vamos a andar quedando el palo La secretaria en bikini Para que se pongan bien pilas Ok ok ya esta entonces Este sábado no El próximo sábado vamos a estar en la quinta blazer Todos en la palapita y entrando va La de segundo piso Entrando antes de los baños Arribita y vamos a estar con el sonido En el VIP Y la secretaria va a estar en bikini Un beso 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 Eh wey espérate espérate Esto es un clásico acérquense Le voy a decir algo le voy a decir algo Ah ya wey ya Acércate Rubén acércate Rubén acércate Rubén acércate Rubén Ok wey que paso que paso Ya que sea pendeje Le agarro la chichis Ok Una roceo de chichis que impensable Este Enrique Torres dice Bueno carnales ya me voy Atentamente Enrique Torres A nadie le importa Dice Marcos Díaz dice A ver tus pechos tus pechos Ay wey Eh wey porque en la camara te miras bien cuadrado wey Siéntate siéntate Ok gracias Camilo Aldo ven wey Ven Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo acá Doctor Pues empecemos con los cuernos Sana Esta bueno Eli Calillo manda saludos a Rubén A Bimbo A Buda Le gusta esa rola Y no me manda saludos a mi A quien Espérate Ok el chat esta todo lo que da la comunidad Ahí esta sana agasajando con la secretaria Para que se pongan bien pilas Miren nada mas No le estoy agasajando lo admito No le estoy haciendo nada No le No le hago No le hago nada Oh oh No le estoy haciendo nada secretaria A Buda A Buda Necesito un faje Ay wey No 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 le hago el chile no Un saludo para mi esposa No le hago el chile wey si me ha olvidado algo wey Que que paso wey Merga me dio Oh Ahí esta La secretaria Esa La secretaria ya se aprendió Creo que vamos a la siguiente rola no wey hijo No le hago el chile no me doy O no le hago el chile no me doy No le hago el chile no me doy Gracias.